Ahora me dicen, a ver, mojese, pues no me puedo mojar porque nada más por la foto, no, estoy haciendo lo que corresponde, que eso ayuda más. Además les digo a mis paisanos, nada más para tomarme la foto me mojo, me enfermo, ¿y qué se gana con eso? O que no guarde yo la sana distancia, me enferme de COVID, pues tampoco, ¿no? No nos va a matar nada, quiero mojarme. Y nueve, y nueve, y nueve, y el pueblo no se mueve. Y vamos a entrar para triunfar el 1º de julio. Nos van a ayudar a convencer a más gente, nos van a ayudar a orientar a la gente para que no venga su moto, nos van a ayudar a tirar las pesillas para despegar su moto, eso es, básicamente.